...nivel de altura, en ciertas regiones, todo necesita un permiso y es a nivel federal. Los niveles o los municipios, que sí entiendo, entiendo tu inquietud, ellos deben de llegar y ver a ver papeles y reglas, señores. Ahí también hay una falla, seguramente, del municipio, de la Secretaría del Tribunal Local, por supuesto, que también permite que no exista el respeto. ...y que nadie volte a ver sus papeles, ya que está prestando permiso con todas las de la ley. Ahí es, señor, ¿alguno se me tocó ir con la familia a hacer uno de estos recorridos? Olvídenlo, ¿eh? Bueno, olvídenlo. Yo creo que lo platicamos en la junta. ¿Y sabes qué es lo más importante y también cuando me haces riesgo sobre todo esto? Cuando tú te subes a este tipo de... o realizas este tipo de actividades de alto riesgo, tú firmas una carta reproducida, definiendo responsabilidades activistas de la gente. Cuando te subes a la calidad, cuando te subes a un nuevo aerostático, cuando te subes a un vino ahí, con un gran perla, exactamente un huevo, está con una violencia, tú estás regulando una carta de responsabilidad. Gracias. 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 Gracias.